Y yo ya quería venir a trabajar porque ya de veras, ya di eso, ya lo debo, ya, o sea, a todos los que me prestaron en pandemia les dije, nomás que se haga lo de Guadalajara y nos alivianamos porque, ta cabrón, oye, ya le debo, es más, yo ya tenía muchos años que no iba al Monte del Piedad. Mira, es más, hasta llevé joyería que yo no sabía que ni era de oro y ahí me di cuenta que Rigoberto me engañó. Cuando me pesaron los anillos y me dijeron, pues sí, pesan mucho, pero es chafa, es chafa, no jala esta madre, ni oro es, le echaron un ácido y todo despintado y con razón el dedo lo traeba yo bien verde, pues sí, esa madre no es de oro. Y le dije a Rigoberto y como ya sabes, así es que a partir también de la pandemia hay que tener cuidado, cheque toda su joyería, señora, su anillo del compromiso, todo eso, chequenlo, mire, yo ni un anillo traigo, no me quedó ni pa' eso. Ahorita nos andamos manejando en puro heaven, ¿verdad? Este, en todo moda, así de a 35 pesitos, sin de su madre. El chis que se ve algo colgado en las orejas, ¿a poco no? Pero qué bueno que vinieron, sobre todo las mujeres, oye, ya les tocaba. Ah, hombre, hasta las vio bien güeras a todas, donde nada más incrustadas en su casa, sin salir, batallando, renegando con niños, con marido, con todo, ya, yo replegaba ya hasta con los pobres pájaros que se paran en la casa. De veras, oye, ya encabronada, iba un pájaro y, güey, 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 cállate el hocico, cabrón, ya, ya, andaba yo bien harta. De veras, aprendimos muchos a como que medio manejar. Pues ahora sí que la frustración, yo todavía me frustro de vez en cuando. Es más, anoche yo ya tengo días aquí, anoche me desperté y así de, sí estoy aquí o estoy soñando, a lo mejor no, cierto, todavía no se arma. Y todo el pedo por un méndigo murciélago, fíjate nomás, o sea, cuiden lo que tragan, de veras, yo ya no voy a tragar mugrero porque no quiero desencadenar una pandemia. El pobre chinillo que se chingó el murciélago, pobre hombre, le mentaron su madre varias veces porque todo el desmadre que se hizo, o sea, vos mata un pollo, cabrón, o traga verduras, ¿qué te cuesta? ¿Para qué matas pobres animales que ni la deben ni la temen? El murciélago con su enfermedad vivía feliz en su cueva, ahí lo fueron a sacar. Y dijo el murciélago, andeles cabrones, para que se les quite, ahora se enjerman todos. No, come brócoli, al cabo, pues, ¿qué tiene? Pues, puros pedos en la noche, bastante col. ¿A poco? Imagínate una mezcla de brócoli, coliflor y col. Te encargo, no, mírate, desintoxicas, bien cabrón, pero intoxicas a otra persona, ¿verdad? De estarlos oliendo. Pero, pues, ni modo que creen también anticuerpos. Yo le dije a Rigoberto, crea anticuerpos, esto es pura verdura. Así es que a mí me da mucho gusto verlos, veo muchos lugares vacíos. Antes yo diría, mira, no tuvieron para comprar el boleto, pero, pues, no, aquí fue la recorrición, también fue un pedo que la mucha gente... ¿Y por qué si yo lo compré en el uno? ¿Por qué, chingón, me mandaron al cinco? Pues, no sé, señora, no sé, yo ni he ido al teatro, ¿cómo quiere que yo le diga? Y luego yo les hablaba a los empresarios, me decían, espérate, Yuridia, es que tenemos un pedo, porque las autoridades dijeron que hay que recorrer, que guarden espacio. Ya sabes, que es que para la cuidadencia, ¿verdad? Pero ahorita yo vengo a hablar, a deshogarme con ustedes, ustedes son mi terapia, ustedes son mis terapeutas, de veras, aquí es donde me deshogo. En la casa, ¿a quién le hablo? Fíjate, aquí no sé cuánta gente esté reunida en esta ocasión, ¿verdad? Digo, por las faltas de los asientos que están solos, no sé. Pero, ¿qué te gusta? Arriba de mil personas sí hay, de jodidos sí hay mil personas, fíjate. Y me están poniendo atención, en la casa, tengo tres criaturas, no puedo, por más que les hablo, hasta conecté la bocina, a lo mejor piensan que les voy a hacer show o algo, los niños no me pelan a mí en la casa, Rigoberto menos. Ese día que hablé con la maestra, le dije, Rigoberto, Rigoberto, el niño anda mal. ¿Por qué? Porque se siente solo y... Y su coeficiente de teletual está mal, trae toxicidad y todo. Y me dice, eso lo sacó de ti, fíjate, luego, luego a madrearme. Dije yo, pues te voy a confesar, Rigoberto, hice algo mal, muy mal que hice. Yo le contesté el examen al niño y por eso le mandaron esos resultados. Ah, entonces eres tú. Pues chécate, cabrona, chécate, porque... No vaya a ser que se contagie ese pedo, fíjate, ahora ya todo es contagio. Señores, ¿sabe qué? Sí es cierto, el coeficiente de teletual se baja por falta de motivación. Señor, si usted no le ayuda a su mujer a que tenga una vida plena, cree que estando encerrada y nada más viéndolo a usted, quejándose, huevoneándose, chao en el sillón, no se nos va a subir el teletual, claro que no, no se nos sube nada. El líbido se te baja también, hasta asexual me hice, ya de veras, ya somos roomies. ¿Rigoberto y yo? Así como cuando tienes un roomie que nada más te quejas del cabrón que deja tiradero. Así, estoy igual con Rigoberto. Antes me daba gracia verlo encuerao cuando pasaba y yo decía, mira, ahí se ve bien raro, porque sí. Rigoberto encuerao se ve, como que te, ¿conocen a los perritos estos, cómo se llaman? Los, este, los bulldoze francés, así que tienen su carita chatita y para los demás, no, hazle que se haga así el perrito, así, así, como la pancilla y las nalguías, así, así, así se ve Rigoberto encuerao. Al principio de la pandemia yo me entretenía viéndolo. Y es que los vatos no hacen nada también por llamarnos la atención. Mira, ahorita te trajeron, ¿de aquí qué sigue? Nada, nada, el vato ya, ya llenaste, ya te traje, vamos a la chingada. Así, ya se te acabó la noche. No, señor, al rato que se acabe la función, llévesela a cenar, no sé, invítele una cheve, cómprela ahí aunque sea en el Oxxo y una banquetera ahí afuera de su casa, sin bajarse del coche y que los niños lo estén viendo, ahorita bajamos, ni ahorita bajamos, así dile. Yo a veces lo hago eso con Rigoberto y créanme que es ahí donde te pone atención el vato, porque no, no tiene por dónde irse, no tiene por dónde irse, ahí está. Eso sí, se distrae viendo el tacómetro y la chingada, pero son distracciones mínimas. Necesitamos que los hombres sí se pongan un poquito más al tiro con nosotras, porque sí nos afectó demasiado a las mujeres todo esto de la pandemia, señores. Y luego más yo, imagínense nomás, yo sin matriz, porque ya les había comentado yo que hace como dos años a mí me quitaron la matriz, pues, ¿qué creen? Que ya vale madre, ya estoy entrando en el climaterio y peor, me agarraron los bochornos con madre en toda la pandemia. Y Rigoberto jode y jode, bájale al méndigo menesplí, está haciendo un chingo de frío. Y yo jode y jode, esta madre no enfría, que la cambien. Bueno, le hablé tantas veces al técnico, porque unos bochornos que me daban un calor que se me subía de las patas, así nasude y sude. Y Rigoberto, estás bien mojada, así me gusta. Sí, cabrón, mojada, pero de mal humor, haste a la chingada pa' allá. No, mira, yo andaba así, con un humor que no me soportaba ni yo. Yo hasta me veía en el espejo y decía, qué gorda, me caigo, de veras. Oye, porque ni yo me soportaba. Pero es ahí donde se demuestra el amor a la pareja. Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita pa' que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y Jorma es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos!